Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, estamos aquí, ya hemos llegado a la cima de la montaña, ¿vale? ¿Veis que se ve ahí abajo el bosque? Venimos de ahí, de la zona del bosque, por este camino. Y hemos llegado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora hemos llegado aquí. Estamos en la cima de, bueno, no de la montaña, sino de la loma, ¿vale? Exacto. Ahora lo que hay que hacer es empezar a bajar. Ahora hay que bajar, lo que pasa es que ese camino, Laura... Lo que me da un poco de miedo porque me da miedo porque es como una especie de cueva. Y hay algo ahí, mira. A ver. Una casa a lo harto del arma. Sí, a ver que la vea. Mira, 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 hay algo, vamos a acercarnos. Uy, Laura, me da susto entrar aquí. Cuidado. Estamos adentrándonos en un flujo. Mira, está lleno de clavos, ¿eh? A ver. En verdad, mira, es como una casa en la cabaña. O sea, como una cabaña en el árbol. Se sube como por ahí. Se sube por aquí y te vas a enganchar. Hay una cuerda. Hay una cuerda y todo, mira. Mira, esto lo ha hecho alguien, Laura. Sí, H4, esto lo ha traído alguien. Encima estamos muy perdidos en la montaña. O sea, es que no hay nada. Mira, solo hay montaña, H4. Enséñale a todos... Todo montaña. ...dónde estamos, en medio de la montaña. O sea, salpa ya. Mira. Aquí no hay escapatoria. Solo hay montaña por todos los sitios, mira. Solos en la montaña. O sea, lo que a mí me da más miedo en este caso es que la persona que ha traído eso ahí ha tenido que andar un rato para traer todo eso ahí. Exactamente, porque aquí en coche y en moto no se puede llegar. Aquí tiene que ser andando. Y un ratazo, porque nosotros hemos andado un rato bastante largo. Claro, y hemos venido en coche, o sea, desde donde hemos dejado el coche hemos andado un montón. Exactamente. Así que ahora... Tiene que ser por ahí para adentro. ¿Por dónde? Por ahí, por ese camino, porque mira, ahí hay las primeras pistas. Ahí hay algo encima del árbol. ¿Dónde? Justo ahí lo que acabamos de ver. Ah, sí, lo que acabamos de ver, chicos. Lo que acabamos de ver. Esto, vamos a estar muy atentos. Cualquier cosa que veamos, tenemos que intentar darnos cuenta, Laura. Cuidado, porque por aquí tiene que haber alguien seguro. ¿Sí? Porque eso ahí no se ha puesto ahí por arte de magia, eso lo ha puesto alguien ahí. Bueno, mejor el que sea que estuviese aquí se ha ido, yo que sé, a hacer sus necesidades. Puede ser. ¿Cómo que el que sea que estuviera aquí? ¿A qué te refieres? No sé, es que aquí tiene que haber alguien, eso está claro, porque eso no lo hacen los animales. Vamos a ir a partir de ahora con un poco más de cuidado, sin hacer tanto ruido, ¿vale? Venga, vale. Laura, cuidado porque aquí dentro no me trae... No me fío nada de esta zona, Laura. Laura, es un camino muy, muy, muy cerrado, mira. Chicos, hemos entrado por ahí. El sol cada vez está bajando más, ¿eh? Tenemos que encontrar lo que sea, grabarlo e irnos. Te iba a decir eso, Laura. ¿Vale? Si el sol se va, estamos perdidos. No, no. Porque aquí sin sol nos perdemos. O sea, la noche aquí... Máximo una hora aquí nos tenemos que ir de vuelta ya, ¿eh? Si no encontramos nada, pues... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si nos tiramos aquí más rato, más tiempo de una hora, chicos, después para volver se nos va a hacer de noche, ¿entiendes? Pues vamos a ir rápido. Entonces no vamos a poder volver a hacer una hora máximo y volvemos, ¿no? Sería. Sí. Vamos a ir. Con cuidado. Lo que sí, el camino está hecho, mira. Es un sendero completamente. El camino está preparado. ¿Tiene que seguir el sendero? Laura, yo te voy a ser sincero. Cada vuelta no nos tenemos que perder porque tenemos que seguir el sendero, pero para atrás. A mí me gustaría que en este tiempo que estamos aquí encontremos algo paranormal. Sí, la verdad. Pero a ver, yo me asusto H4, tú lo sabes. Ya sé que te asustas, pero estamos aquí para eso, Laura. Vale, sí, podemos montar una casa o algo. Lo que espero es no encontrarme a nadie. No sé si te has fijado que aquí hay un camino que va hacia allí y otro que veas aquí, Laura. Aquí hay otro camino. Yo ya no sé para dónde tirar. Pero ese se pierde ahí un poco en el bosque, ¿no? Ese sigue, mira. Es verdad, ese es más largo. Entonces vamos por ahí, venga. Me da miedo hasta de mirar para dos lados, chicos. Me da susto. Pues diría, si veía algo por detrás mía, decídmelo. Vamos, yo espero que no, porque yo no veo nada por detrás, ¿vale? Ay, Dios mío. Se escucha unos sonidos que no me gustan. Venga. Sigue más todavía para abajo el camino. Seguimos, seguimos. Venga, ahora estamos bajando. Ahora estamos bajando la montaña. ¡Au! Esto pincha. Chicos, estamos bajando. Cualquier cosa, Laura. Escucha sonidos. Seguimos más abajo, ¿eh? Más. Mira, sí, sigue por ahí el camino. Avancemos. En busca de lo desconocido. Corre, ven. ¿Cuatro? Laura, en busca de lo paranormal. ¿Hay algo? ¿Dónde? Ahí abajo. Ahí abajo. A ver. Mira, mira, mira. ¿Dime? Mira, mira, mira. No corras tanto. Que va muy rápida. ¿Y eso? Es un palo. No entiendo, ven. Un palo clavado en la tierra, ven. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. Mira, aquí hace más viento. Aquí sopla un poco más de viento. ¿Qué es esto, Laura? ¿Esto? Ahí. Laura, es como un palo de... Esto lo ha puesto alguien aquí. Ha secado toda la misma persona que ha puesto ahí arriba eso en lo alto del árbol. Exactamente. Por ese camino ha bajado y ha dejado aquí estos palos. Pero esto es como una señal con clavos. A ver. Mira, chicos. No sé qué quiere decir. Dios mío. ¿Tiene alguna inscripción escrita o cualquier cosa que nos dé una pista de lo que este individuo está haciendo aquí? Cuidado, ¿eh? Mira qué de clavos tiene. Qué coño. Esto está aquí por algo, Laura. Hostia. ¡Ah, llegó todo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, Laura, ¿qué pasa? Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. ¿Dónde? Hay alguien ahí. Te lo prometo que lo he visto. Yo no he visto nada, Laura. Che, cuatro, hay alguien ahí. Cuidado. ¿Dónde está? Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Cállate. Cállate, cállate. Cállate. ¿Dónde? ¿Qué quieres? ¿Quién es? Cállate, cállate. ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona? ¿Qué es eso? ¿H4? Laura, es una persona que ha puesto las maderas. Cállate, cállate. No te veas. Cállate, 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 cállate. No agarra el ruido, por favor. Se va. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia. H4. Laura. H4. Laura. ¿Ese? H4. Estaba ahí escondido. Cállate. Es el que ha puesto la madera y tenía una cara muy extraña. Tenía como una máscara. Exactamente. H4. Ahora, ¿qué hacemos? Va para el camino. De vuelta. Está subiendo, está subiendo. Sí, sí, por ahí. Lo puedes ver. Lo puedes ver. Esa persona que hace aquí en medio del campo. ¿Qué es eso? Ahora no entiendo nada. Laura. H4. No me gustaría encontrármelo de frente. Y nosotros tenemos que volver justamente por ahí. No te molestas, no te molestas. Cállate, cállate. ¿Qué hacemos? H4. Vamos a seguir camino para abajo. Pero, ¿y a dónde va? ¿A dónde lleva ese camino? Laura, posiblemente sea la otra zona de la montaña. Yo no voy a seguir por ahí. Ay, Dios mío. Está escuchando ruidos por ahí. Espera. Cuidado, Laura. Es que hace mucho ruido. H4. No quiero moverme. Laura. Llama a alguien. Llama a alguien y que venga por nosotros. H4. H4. Que yo qué sé, que hay una persona ahí. H4. 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 Yo por ahí no voy a tirar porque me lo encuentro de frente. H4. 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 H5. H4. 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 H5. H4. H4.